Bueno, va a haber que hablar, lógicamente. Hay que entender primero que los jugadores son los que están con 200 pulsaciones por minuto, hizo el gol sobre el final, agónico, contra el clásico rival. Bueno, todo el contexto ayuda a que uno se desborde de alegría y es difícil controlar. Son chicos jóvenes que tienen todo por delante para mejorar. Lo hablaremos después en la semana para tratar de controlar esas cosas, pero bueno, lamentablemente no lo pudo hacer. También de los dos bandos está la rivalidad. Entonces, bueno, la idea es tratar de no entrar, pero a veces es difícil. Este torneo ya sabíamos que iba a venir complicado primero por el tema de la poca preparación. Arrancamos jugando 3 partidos en una semana. Vinieron algunas lesiones, algunas expulsiones, algunos jugadores que no lo podemos terminar de recuperar. Pero bueno, es parte del trabajo. Lo haremos de la mejor manera posible. Creo yo que hoy me quedo con la actitud del equipo, que no bajó los brazos nunca. Nunca y eso paga. Creo que la gente también lo sintió, por eso terminó contenta, alentó y se mereció por lo menos el empate. Creo que el primer tiempo nosotros fuimos totalmente superior. Todavía no entiendo por qué no fue el gol que nos anularon, si no hubiera cambiado completamente el resultado y la forma seguramente. Así que bueno, nos quedamos con eso y enfrentaremos los problemas que tengamos el día de mañana. Bueno, como digo siempre, nos faltó trabajo para iniciar. Entonces, si tenemos semana de trabajo nos va a ayudar mucho. Recuperar a los lesionados. Hoy tenemos a Diego Barbosa y a Manuel Aguilera, que son jugadores importantes en la defensa que no están. Jeremy también, no pudimos contar con él porque tuvo una molestia en la semana anterior también. Y para nosotros son todos jugadores muy importantes, no tenemos un plantel muy largo. Así que lo primero es tratar de recuperarlos a ellos, de ponerlos también en funcionamiento con el equipo y mejorar siempre, hay que mejorar todo. Seguir con la defensa, seguir mejorando la posición, el ataque. Yo lo que valoro del equipo es que no baja los brazos, que no pierde su identidad, que presiona, que va para adelante, que busca el arco rival. Hoy para mí el primer tiempo fuimos claramente superiores, nos teníamos que haber ido con un 1 a 0, que no nos cobraron. Y seguramente hubiera cambiado el partido. Así que lo felicité por no bajar los brazos nunca, porque nos llevamos un punto. Pero estamos en el camino correcto. Seguiremos trabajando, recuperando jugadores y poniéndonos a punto para lo último del torneo y si Dios quiere, la liguilla. Y se tergiversa todo el juego, o sea, nosotros estamos acostumbrados a jugar 11 contra 11. Jugar 10 contra 10 es muy difícil, practicarlo, cambiar las cosas. Y lógicamente que le favoreció a Chivas, porque Chivas tiene jugadores rapiditos, desequilibrantes, que necesitan espacio. Nuestra táctica al primer tiempo fue taparle los circuitos y no dejarles espacio. Y le recuperamos un montón de pelotas, lo atacamos, lo perdonamos, le teníamos que haber hecho uno o dos goles más. Y después con un hombre menos ya la cosa cambia, hay mucho más espacio. Si bien también encontraron un gol, porque a lo mejor estábamos un poco cansados o dejamos de ser agresivos, que puede pasar, el equipo no bajó los brazos y seguió peleando. Y los jugadores que entraron de cambio, la gran mayoría juveniles o que no están teniendo mucho rodaje, lo hicieron muy bien. Y el equipo se llevó un empate, creo que producto de no bajar los brazos, de haber jugado mucho mejor el primer tiempo y tenemos que seguir aprendiendo. Cuando lo superás al rival, hay que marcar. Si nosotros marcábamos el primer tiempo, podíamos haber terminado un 2 a 0 y ya liquidábamos el partido. No, a ver, el empate es justo por cómo se dieron todas las cosas. Te vuelvo a repetir, si hablamos de justicia, no entiendo por qué no nos cobraron un gol que lo anularon. Pero bueno, la justicia en el fútbol no existe. Es lo que hay. Chivas metió un gol, nosotros metemos el otro. Tuvimos muchas más aproximaciones. El primer tiempo fuimos claramente superior y el segundo tiempo fueron de ratos. Así que en el correr de los 90 minutos fuimos superiores. No pudimos reflejar en el marcador esa superioridad, así que hay que seguir trabajando.